¿Qué es la situación de los accidentes viales? Accidentes de importancia, ocurren en todas nuestras esquinas accidentes menores, que bueno, que no se hace un relevamiento, pero de 22 accidentes importantes, 11 estaban involucrados automotores, 10 estaban involucrados motos, especialmente ciclomotores, y en uno solo bicicletas. Bueno, uno con esto puede jugar con distintas interpretaciones, la importancia de los accidentes de ciclomotores, los heridos más graves provenían de ese tipo de accidentes. Pero a mí lo que me llamó más la atención es que en ningún caso se replicaba o se repetía el accidente en una esquina determinada de San Rafael. Los 22 pertenecían a distintos lugares de San Rafael. Y esto es muy preocupante y por eso también es algo que atenta contra las estadísticas, porque nos está marcando que no se soluciona con dos o tres acciones, como por ejemplo hacer una rotonda o poner un semáforo, esto está ocurriendo a lo largo y a lo ancho de todo San Rafael y sus distritos. San Rafael es un departamento muy grande, digamos muy difícil de llevar adelante las acciones de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que debemos, como política a largo plazo, apostar a la educación vial. Podrá nuestra policía vial, que de hecho lo hace, hacer cientos de operativos, pero siempre son insuficientes en relación al tamaño y a la cantidad de personas involucradas. El trabajo que han hecho la comisión vial del Honorable Consejo Liberante lo quiero destacar, porque realmente es muy bueno. Y cerebro que haya organizado Gustavo esta conferencia, porque es mostrarle a la sociedad, a veces el Consejo Liberante está solamente enfocado o la sociedad tiene la mirada de sucesiones habituales. Y hay un montón de comisiones que trabajan a destajo y que han generado muy buenos frutos a lo largo del año.